Quiero agradecer a Eduardo García Ramírez, juez segundo familiar del proceso oral del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Gracias por aceptar la llamada. Qué gusto saludarte. Muchas gracias y bienvenido a bordo. Muy bien, muchas gracias. Aquí a la orden. Gracias por la invitación. Por favor, tú ya eres de casa y quiero aprovechar que además confieso que te he robado algunas frases. Bueno. Está muy bien. Bienvenido. Oye, hay un tema, como no muy a menudo te andas divorciando, hay temas que nada más manejan ustedes dentro de los tribunales y queremos darlos a conocer. Divorcio bilateral incausado. Esto es palabrería de jueces, ¿no? No, pero podemos hacerlo muy sencillito para que el público nos entienda. Bueno, yo creo que ahí estaría muy bien Eduardo García Ramírez, juez segundo familiar del proceso oral del Tribunal Superior de Justicia aquí en la Ciudad de México. Pues platícanos un poquito más digerido, más para los que no estudiamos Derecho. Bueno, a partir del año 2008 existe este tipo de divorcio y entonces nos dimos cuenta que la verdad de las cosas es que no se puede obligar a nadie a hacer vida con otra persona cuando ya no hay amor, cuando ya no existe una comunión, cuando no hay una comunidad de intereses. Entonces, el creer que se protegía a la familia, forzando a las partes a que siguieran casadas, generaba mucha violencia. O sea, un infierno, se vivía un infierno prácticamente. Un infierno y los hijos eran los que más llevaban esa situación de condena. Y entonces ahora se estableció como un desarrollo libre de la personalidad, como un derecho el decir, bueno, yo tengo la oportunidad de decir con quién quiero hacer vida en común y cualquiera de las partes puede presentar su solicitud de divorcio. Oye, a ver, Eduardo, déjame nada más hacerte aquí un comentario. Creo que le estás dando una médula muy sensible. Hay quien está buscando el causal de divorcio siempre para poder echarlo a andar. Y la falta de amor, aunque la ley no lo contemplara así, ya es un causal suficientemente gordo que estés viviendo en un infiermito. Pero ¿cuánta gente está esperando algo malo en su matrimonio para ahora sí proceder a un divorcio? Y aquí está una cuestión. No se necesita tener esos causales dramáticos, ¿no? No se necesita tener ninguna causal, más que la propia voluntad. Se acabó y se acabó. Cualquiera, cualquiera de las partes puede decir yo solicito el divorcio y no tiene que explicar el por qué. Claro, 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 claro. Por algo ya no quieres vivir ahí, ya no quieres llevar esa relación. Por razones muy personales que no es necesario que las tenga que explicar y mucho menos que tenga que probar las mismas. Ahora, entonces, un divorcio se ha vuelto mucho más fácil y eso va a traer a esos microinfiernos que se hicieron en la cuarentena que hemos vivido. Ese infierno para los hijos, para las mismas parejas se volvió un infierno y algunos no funcionan. Esto hay que facilitarlo, ¿no? Cayó muy bien desde el 2008 para acá. Desde el 2008 y entonces ahora eso ha liberado muchísimo, ha despresurizado esa querer tener a la otra parte amarrada, forzando una situación que generaba muchísima violencia. Lejos de proteger a la familia, lo que se hacía era generar, como tú atinadamente lo dices, un infierno. Ahora, ¿cuál es el trámite? Yo aviso a un tribunal, ¿cómo empieza esto? ¿Cómo lo haríamos? Bien, entonces, fíjense que ahí vamos a ver las dos posibilidades. Una de ellas es, se solicita el divorcio y se presenta una propuesta de convenio, porque no es nada más me divorcio y ya. El divorcio sí se va a dar y no se requiere ninguna causal ni demostrar nada. Ok. Pero desde luego que tiene que quedar y verse la situación de la pensión alimenticia entre las partes, la pensión alimenticia de los hijos, la guardia y custodia cuando los hijos son menores, las convivencias y la repartición de bienes. Claro. Y entonces, si es uno solo de los cónyuges quien lo promueve, debe presentar una propuesta de convenio y la otra parte acepta o hace su contrapropuesta. A ver, Eduardo. Ah, perfecto. Y entonces, el divorcio se decreta y nada más se analiza que las cláusulas que pactaron sean justas. Y sobre este particular, quisiera decirte algo, Jorge. Sí. La verdad de las cosas es que nos hemos dado cuenta que muchas veces, pero muchas veces verdaderamente, a veces quien tiene el abogado es contratado por el señor. Y entonces están elaboradas las cláusulas a favor de él. A veces a favor de los señores. Claro, claro. Sí, conocemos muchas historias de esas. Y fíjate nada más que me dicen en un convenio, por ejemplo, es un ejemplo, pero es un ejemplo de miles. La señora trabaja y no tiene derecho a una pensión alimenticia. Y yo le pregunto, señora, dígame, ¿de dónde trabajo? Pues es que no trabajo. Señora, ¿cómo que no trabaja? Aquí en el convenio que están presentando, dice que usted trabaja. No, pues no trabajo. Oye, pues entonces tiene derecho a una pensión alimenticia. Ah, pues no me habían dicho. Guau. Y entonces yo digo, oiga, pues vamos a ver esta situación, pero el punto está que no nada más basta la explicación. A veces es necesario el empoderamiento. Porque a veces contestan, pues lo que él me quiera dar, ¿no? Dentro del enojo, dentro del enojo hemos visto que algunos dicen que se quede con todo y se vaya la porra. No, señora mía, mangos, usted también come. Usted tiene que vivir en algún lugar y si se va a quedar con los hijos necesita pensiones. Yo creo que tenemos que reconocer como un tribunal, porque hay quien se queja, pero así es la vida de un tribunal. El bueno y el malo es el juez el mismo día y en el mismo juicio. Una parte dice que es bueno y la otra parte dice que es malo. Ya, pero que a todo dar que hoy estén pensando las mujeres que muchas de ellas fueron desprotegidas. Mucha gente llega aquí al programa con una pensión que da vergüenza decir la cifra y el marido tiene un salario muy cómodo y lleva a los hijos a vivir en una vida verdaderamente jodida con la señora. Y el señor vive a todo dar y están ahí los hijos, o sea, porque la señora firmó un acuerdo o dijo un coraje de ahí quedó y que se quede con todo. ¿Cuántos de esos casos? Miles, miles y no se diga en la repartición de bienes. También déjame decirte uno de mil casos y dice no hay bienes que repartir. Yo pregunto, ok, señora, entonces no adquirieron ningún bien durante el matrimonio. No, sí, adquirimos tres bodegas. Le digo, oiga, pues si aquí hay sociedad conyugal, le toca la mitad. Dice, pues sí, adquirimos tres bodegas y entonces el convenio dice que no adquirieron nada. Oiga, si usted trabaja, no tiene derecho a pensión. No, es que él va a rentar las bodegas y me va a dar la mitad. Oiga, pero aquí dice que no tiene derecho a nada. ¿Sabe qué contesta, Jorge? ¿Qué contesta? Lo que él me quiera dar, es lo que él me quiera dar. Le digo, no, esos derechos son irrenunciables. Oye, fíjate, Eduardo, deberías venirte aquí al programa. Platico más sabroso contigo aquí en el programa. Deberías darse un escapada mejor. Mira, qué bueno que hoy las mujeres están teniendo una respuesta y un apoyo a los tribunales. Porque sí, históricamente sabemos que a muchas mujeres se las llevaron al baile por desconocimiento, por el coraje que tienen y por un golpe estúpido de seguridad, ¿cómo se llama? De orgullo, a mí no me da nada. No, 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 espérenme, que al rato que se le pase el orgullo va a tener hambre. Y creo que eso es bastante bueno que esté sucediendo ahora. Totalmente. Y cuando vean que viene otra persona, otra pareja a disfrutar lo que ellas construyeron durante 20, 30, 40 años de matrimonio, pues a ver, vamos a ver dónde queda este orgullo malentendido. Oye, Eduardo, te mando un fuerte abrazo, tengo muy poquito tiempo y nada más quiero ocuparlo para despedirte, agradecerte y la confianza que nos has brindado y que sí te voy a seguir robando ideas de ahí de los tribunales, que las ocupo para poner ejemplos. Te mando un fuerte abrazo, gracias por tomar la llamada. Oye, y vente un día a echar el café aquí, aquí te invito. Ya tengo dos vacunas, tengo anticuerpo, la podemos pasar muy bien y aquí la platicamos más a gusto. Un fuerte abrazo, gracias. Yo también, Jorge. Gracias por la invitación, te mando un abrazo. Igualmente, mil gracias. Me gusta cuando nos explican las cosas así como son. Gracias al magistrado Rafael Guerra Alvarez, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Ciudad de México. Eduardo García Ramírez, juez segundo familiar procesoral del Tribunal Superior de Justicia de Ciudad de México. Gracias. Creo que quedó bastante claro, ¿no? Vuelvo después de una pausa. Gracias. 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 Gracias.